En Chiapas la producción del banano se encuentra en riesgo de no poder exportarse a los Estados Unidos a Europa debido a que desde hace un año no se han realizado los trabajos de dragado en Puerto Chiapas lo que podría provocar que no ingresen barcos para movilizar las cargas así como cruceros Eduardo Altuza López, presidente de la Asociación Agrícola de Productores de Plata Don Soconusco informó que por ahora pueden entrar y salir con las mareas altas El líder de los plataneros dijo que no es experto en la logística pero si ha afectado Los productores y pedimos al gobierno federal que nos apoye el calabo del puerto si es una necesidad para toda la zona del Soconusco, productores de plátano estamos a punto de no poder exportar y si pedimos el apoyo para que se agilice este dragado del puerto agradecemos a todas las autoridades que se sumen al director general de puertos si nos pudiera brindar, estamos solicitando una cita con él a través del secretario de relaciones exteriores Marcelo Ebrard se suma a nuestro esfuerzo también solicitando el apoyo tenemos el apoyo de él en la solicitud de esta necesidad del puerto y por segundo punto pedimos la ampliación de la terminal del mismo puerto para que nosotros no seamos los mejores puertos en México pero si que tengamos una competitividad tengamos una eficiencia podamos decir para cargas y descargas de los contenedores que hoy por hoy estamos exportando 350 contenedores semanales por puertos de Chiapas pues ahorita podemos decir que podemos entrar y salir con las mareas altas pero yo considero que no debemos esperar que esto se siga sumando pueden los barcos operar no soy experto en la logística pero si soy afectado si chiquita se fuera por un tema de calados en el Soconusco son 250 mil toneladas anuales de buenano de Chiapas que se exportan a todo el mundo los productores temen que no puedan ingresar los barcos y afectar la producción de acuerdo al empresario son 300 contenedores de abanano que salen a la semana de puerto de Chiapas así mismo se cuenta con 15 mil hectáreas de abanano y unos 500 productores los afectados competitivamente somos incompetitivos ante el tabaco, colima, veracruz nosotros estamos más lejos de Estados Unidos ahora no digamos de Europa, Asia, nosotros nuestro puerto, nuestro sueño es que nuestro puerto sea competitivo para cualquier parte del mundo nuestro puerto es una puerta al mundo y si dejamos que este puerto se caiga nosotros somos un fracaso ¿De qué fecha no se estaba haciendo este trabajo de tragado? normalmente de la fecha del sismo para acá, que normalmente el sismo metió un poco más de asolver hasta ahorita no hemos tenido, nuestro gobernador pues está viendo la parte de la draga de la marina para que se haga realidad, yo lo único que pido que si fuera lo más posible pedirle a nuestro gobierno aquí entre ahora sí con los comunicadores que hoy tenemos que es más fácil que esta voz llegue a nuestros gobernantes y yo agradezco si fuera lo más pronto posible Altuza López destacó que no solo el banano que sale de Puerto Chiapas sería el afectado sino también maíz, soya, caña así como coco pero serían afectados toda la zona porque la derrama económica agrícola le da sustento a esta ciudad en conferencia de prensa el empresario señaló que existe una draga propiedad de la Secretaría de Marina Armada de México pero debe ser autorizado por las autoridades federales porque desde hace un año no hay recurso para el dragado